Israel Reyes humillado por Vinicius, confirma en segunda baja en Chivas, además América va por defensa que pertenece a Cruz Azul y Memo Choa le hizo el Fapachuca. Así arrancamos el mexicanotas de este día. Partidazo el de México contra Brasil, aunque parecía que se venía otra derrota de escándalo, pues desde el minuto 5 del partido Brasil ya iba ganando. México mostró una cara muy diferente a lo jugado contra Uruguay. Ahora sí con el equipo titular, la selección jugó un buen partido aunque en el primer tiempo Brasil tuvo un mayor dominio, sobre todo en jugadas de peligro y ataques efectivos. Pero en el segundo tiempo, otra vez apenas iniciando Brasil, se puso 2-0. Pero esta vez sí hubo respuesta de México y al 76 Quiñones, o mejor dicho, un autogol de los brasileños, puso el gol que le dio la vida al tri. Casi al final del partido, el Memo dentro a la cancha y prácticamente en el primer balón que tocó, mandó el balón al fondo de la red para poner lo que parecía. Era el empate que rescataba México. Pero apenas unos minutos después, Hendrick puso el gol que le dio la victoria a Brasil y el 3-2 definitivo. Un mejor partido para México, sin ser todavía lo que nos gustaría ver de la selección. Pero al menos no fue como contra Uruguay. Durante el partido, la jugada que más llamó la atención fue un jugadón que le hizo Vini a Israel Reyes, túnel de lujo al futbolista mexicano. Es más, hasta se ve que el mismo Jaime Lozano se ríe al ver la jugada de Vinicius. Y es que cómo no te va a dar gusto ver jugar a uno de los mejores futbolistas del mundo, aunque sea tu rival. Por supuesto, esta jugada y este lujito de Vini también fue tendencia en redes. Donde consideraron fue una humillación total la jugada del brasileño, pero que dejó claro la diferencia de nivel entre ambas selecciones. Monterrey hizo oficial la llegada de Oliver Torres como su nuevo refuerzo. El español llega después de terminar su contrato con Sevilla, por lo que negoció su llegada con Monterrey como agente libre. Y hablando de rayados, un jugador que ya no entra en los planes del equipo es Estefan Medina. Jugador que en Pachuca no ven con malos ojos pueda llegar al equipo. Medina ya jugó con los Tuzos y esta campeón fue, así que el colombiano tampoco le disgusta la idea de volver a Pachuca. Ya que andamos hablando de los Tuzos, resulta que el grupo Pachuca le presentó una oferta a Memo Ochoa para continuar su carrera. Podía ir a jugar con el Real Oviedo a volver al futbol mexicano para jugar con León Ochoa, pero Paco Memo de Plano les dijo que no. Al parecer Ochoa ve bien poder salir de Europa, pero solo para ir a jugar a la MLS, en donde se dice el San Diego FC anda tras el portero. Este equipo ya tiene al Chiquilozano entre sus filas y como se ha dicho desde hace rato, Ochoa es otro de los futbolistas que más desean en esta nueva franquicia de la MLS. De momento no hay nada confirmado, lo único que se sabe es que agradeció al grupo Pachuca por su interés, pero no jugará en ninguno de los equipos que le pertenecen a ellos. Aunque Juan Escobar ya no juega en la máquina, todavía pertenece a Cruz Azul y es que la defensa es una posición que el entrenador de las Águilas ha pedido reforzar y Escobar es un futbolista que no pierden de vista en el AME. Después de quedar como agente libre y no renovar contrato con Pumas, el Totosalvio tiene algunas ofertas de parte de equipos mexicanos, destacando que Puebla, San Luis y Mazatlán son los más interesados por contar con el argentino para el próximo torneo. El Huacho ya se fue de Chivas y jugará en Puebla. Ahora otra baja que tendrá el rebaño es Eduardo Torres y ahora sí será definitiva. No va préstamo ni nada por el estilo. Se ha informado que el jugador será nuevo futbolista de Mazatlán y llegará como compra definitiva. Torres perdió toda la confianza de Gago tras el terrible partido que dio unos cuartos de final de ida contra América y desde ese momento no lo volvió a usar más. Torres llega a Mazatlán junto a Bucetich, pero el rey Midas siempre ha confiado en el jugador y ahora espera recuperar su mejor versión con los cañoneros. Y gracias oficial a lo que ya les veníamos platicando desde hace días. Paunović será el nuevo director técnico del equipo. Ya este día los felinos lo hicieron oficial y en los próximos días Pauno llegará para hacer la pretemporada con el equipo.